Voy a dar un concierto de castañuelas en honor de mi hermana. Se lo juro por la luz que me alumbra. Pero estás de locos. Sí, no me pasó los 20 años y me viene a pasar justamente ahora. Puede gritar todo lo que quiera, pero... No, 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 no solo voy a gritar, sino que además le voy a sacar la cabeza de una trompada si sigue preguntándome estupideces, ¿está claro? Es que todavía no me dijo cuáles son sus intenciones. ¡Reventarlo a patadas! ¡Esas son mis intenciones! Lo que suponía. Usted no la quiere. Usted es un vividor y está por interés con Paula. ¿Pero qué está diciendo? ¡Estoy diciendo la verdad! Paula es la dueña de esta empresa. La dueña de la mansión, la dueña de todo. Es la única heredera de Lucrecia Cornejo Mejía. Vamos, saquese la careta de una vez por todas. Usted está con ella por interés, porque es un vividor. ¿O no es así? Me dijiste que quería sanarme dos minutos. Y en dos minutos no me voy a cansar. Es que sentados vamos a estar mucho mejor. Muy bien. Escucho. ¿Viniste rápido? Sí, mi mamá venía de casualidad por aquí y me trajo de pasada. Pero enseguida me viene a buscar. Le dije que podía ir a tu casa. A mi casa solo vienen mis amigos. ¿Y yo ya no soy tu amigo? ¿Me dijiste que viniera para preguntarme estupideces? ¿Qué es eso? Dijiste que sentados íbamos a estar más cómodos. Ah, sí, sí. Muy entretenida la conversación, ¿eh? No dije nada. Ya lo sé. En el cole tampoco me dijiste la palabra. ¿Y si estuviste todo el tiempo con Nachito? Por supuesto, y voy a seguir estando con él. ¿Eres tu novio? Estás loca, es un plomo. ¿Y por qué estás todo el tiempo con él? Para darte celos. ¿En serio? Por supuesto. Estoy esperando que hagas lo que tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo? Te iba a dar un beso. Pero no me pediste perdón. Perdón. Ahora sí. Se necesita espacio solo para dos. Para este amor. Me dijiste con una duda. ¿Cuál? ¿Cuál es el pecado que estás cometiendo? El mar me hizo recordar algo que dijo Borges una vez. Cometí el peor de los pecados. No fui feliz. ¿Y ese es el pecado que estás cometiendo? Sí. Luché mucho para poder estar de pie. Y ya no lloro como lloraba antes tirado de mi cama sin recordar nada, sin sentir nada. Ahora mi cabeza se llena de personas, de cosas. Ahora sé quién soy otra vez. No le voy a esperar una eternidad para saberlo. Esperé tanto que... ...alguien me dijera te quiero. Me veía hombre y... ...y me sentía un estropego de un niño. Si solo el dolor estaba en mi cabeza. Como si el dolor no te hubiera pasado. Si las personas... ...las cosas no estaban, pero el dolor sí. ...y cuando todo... ...volvió a encajar, cuando... ...cuando todo volvió a ocupar el lugar de siempre... ...siento que algo se rompió. Y que no tengo derecho. ¿A quién no tienes derecho? A pedirle a nadie que... ...este a mi lado cuando... ...yo no puedo dar más que... ...palabras... ...caricias. Pero nada más. ¿No te sientes capaz de dar amor? Sí. Pero no en toda la forma del amor. Pero esa no es tu elección. Entiendo. Uno da lo que puede. ¿Y cómo puede darlo? Es la otra persona... ...quien tiene que decidir... ...si lo toma o lo deja. Si acepta o no. Si se queda o se va. Todavía no cometiste el peor de los pecados. Cometiste uno... ...no tan grave. Pero pecado al fin. ¿Cuál? Decidir por otra persona. Sí, por favor, con Reina. ¿Y a qué hora la puedo encontrar? De parte de una amiga. No, no se preocupe. Después la vuelvo a llamar. ¡Ah! 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 No. 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 Buenas tardes, señor Lontaro. ¿El señor Nicolás? Nadie le preguntó por el señor Nicolás. ¡Ay, la señora Paula! ¡Ay, Dios! Ya le dije, señora Paula, la casé. ¿Dónde está esa hipócrita? Ay, la señora Lucrecia está descansando en sus habitaciones. ¿Dónde está Paula? Ay, sí, está en su cuarto. Enseguidita se la mando. Mire, no se pongan nerviosos. Si quiere que le prepare un tecito de estilo, ¿eh? No, no, no hace falta. Gracias. Voy yo. Esos son hombres. No como el zapallito ese que me dejó con el flancito. ¿Qué estás esperando? Antelena, yo no. ¿Qué es lo que puede ser? No te pregunté nada a ti. Es tu cuerpo el que me tiene que contestar. ¿Me quieres abrazar? Vamos. Yo también te quiero abrazar. Y te abrazo. Te abrazo porque te quiero. Y te siento. Me gusta sentir tu cuerpo. Me gusta sentirme abrazar. Me gusta sentirme abrazar. Y teeto. Y te abrazo. No, 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 no. No, 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 no.